... No sé, me conmueve mucho este... ...esta reunión que tenéis, ¿no? Es muy bonita. Yo creo que estas son las cosas que de verdad gratifican... ...que tengáis esta actividad y sobre todo los organizadores... ...que lo han hecho muy bien, ¿no? Bueno, yo... ...tengo muchas diferencias ya que estoy aquí... ...con los conferenciantes de ayer, ¿no? La primera es que ellos son investigadores puros... ...yo soy catedrático, es decir, que además doy clases... ...o sea que me gano la vida honradamente. No, 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 no. ¿Qué quieres decir? Bueno, la segunda diferencia es que mientras que... ...que ellos han hablado de dudas... ...han planteado muchos misterios y demás... ...yo voy a hablar de todo lo contrario... ...es decir, de cosas que están muy bien asentadas... ...y sobre las que se fundamentan todas las dudas que ellos tienen. Bueno, y en tercer lugar, de diferencia también, es que... ...esta charla a diferencia de ellos que han planteado sus campos de investigación... ...y lo que hacen esencialmente... ...yo lo que hago es que no voy a hablar de energía ni de física nuclear... ...con lo cual me lo voy a pasar muy bien, porque llevo tres años pasándolo muy mal... ...con lo de la energía nuclear, recordar Santa María de Garoña... ...después el ATC, después Fukushima... ...muy mal. Así que encantado de no hablar para nada de física ni de energía nuclear. Sino que voy a hablar de algo que yo creo que lo tenéis que tener muy en cuenta... ...en el futuro vuestro, que es la divulgación científica. La divulgación científica, que normalmente o históricamente ha estado bastante denostada... ...cuando se hacía divulgación científica, pues todos considerábamos, tú también y yo... ...por ejemplo, que ya uno estaba acabado, ¿no? O sea, que uno ya se dedicaba a la divulgación porque ya estaba próximo a la jubilación... ...o que ya se le habían secado las neuronas, ¿no? Esto ya ha cambiado. Ahora mismo ya la divulgación científica, a nivel europeo, está en lo que se llaman... ...programas horizontales. ¿Qué significa esto? Que aunque esté menos dotado económicamente, pero tiene la misma categoría, digamos... ...que todos los programas, el aeroespacial, el de física de partículas, el de todo. Menos dotación, pero ya se considera una necesidad social fundamental. Y desde mi punto de vista personal, hombre, yo creo que gente como nosotros... ...tenemos un cierto agradecimiento a la sociedad. Porque nos han financiado toda la vida. O sea, tanto nuestros sueldos como nuestros proyectos de investigación y todo eso... ...han hecho la sociedad, ha hecho un esfuerzo por nosotros, que nosotros lo hemos pagado con... ...el resultado de nuestras investigaciones, ¿no? Pero de alguna manera también hay que conllevar la ciencia a las personas normales. Y eso es la divulgación científica. Y una cosa que yo he descubierto en estos años últimos que hago cosas de estas... ...pues es que por una parte las personas lo agradecen y por otra se muestran generosas. O sea, cuando uno hace un esfuerzo por explicarles física, ciencia en general... ...las personas piensan que, bueno, el ser es muy caro, pero mira, merece la pena. Porque mejor que se gaste el dinero en otras cosas peores, se gasta en investigación. O en grandes telescopios y cosas así. Entonces, es una forma de agradecimiento de hacer divulgación científica por parte de los científicos profesionales. Esa es mi opinión. ¿Funciona? Sí. Yo voy a hablar de los 10 experimentos más bellos de la física. Por lo tanto, lo primero que hay que nombrar es lo que es la belleza de un experimento. Se puede considerar, en primer lugar, que... Esto hay mucha discusión. Que se basa esa belleza en el poder transformador del pensamiento dominante... ...en el momento en que se hiciera el descubrimiento. O bien, que el hallazgo de orden en hechos aparentemente aleatorios... ...y que no tenían nada que ver una cosa con otra en esa situación histórica. Y, por último, lo que se suele llamar eficiencia y dramatismo. Es decir, la proporcionalidad entre la importancia de los resultados y la modestia de los medios empleados. Es decir, llegar a una conclusión muy fuerte con unos medios muy pequeños. Eso de que nunca tan pocos hombres con tan pocos medios consiguieron tanto. O sea, más o menos lo contrario que en el ser. Que se puede decir que nunca tantos hombres con tantos medios consiguieron tan pocos. Es mentira. Bueno, un poco esta es la idea. Yo soy, ya como sabéis, un entusiasta del ser. Bueno, se basa esto... Se basa esto, como ha dicho nuestra amiga organizadora, en una encuesta que se realizó en la Universidad de Stony Brook, en Nueva York. Y fue una encuesta en que a un montón de físicos, muchos, era muy representativo a la encuesta. Les preguntaban cuáles habían sido los que consideraban ellos los 10 mejores experimentos de historia. Una cosa muy americana, esto de hacer estadística y demás. Bueno, entonces el resultado fue este. Dos de ellos se referían a Galileo. Con lo cual, pensar en un momento en el... Yo pensé en el decimoprimero, que había quedado, que era el principio de Arquímedes. Estos fueron los experimentos. Entonces esto, primero, como siempre, fue al New York Times. Esto quiero que tengáis en cuenta, ¿no? De que la física todavía... Os voy a decir alguna cosa de esta para que sepáis que habéis hecho una magnífica elección. Posiblemente la mejor en vuestra vida, que es estudiar física. Porque esto es magnífico, ya veréis. Esto, el resultado salió al New York Times. Y inmediatamente después del New York Times, salió en todos los periódicos del mundo, entre ellos El País. Y lo discutimos en mi departamento. Bueno, y más o menos, pues los compañeros dijeron que unos estaban bien, podíamos haber puesto otros, etc. Pero todos estábamos de acuerdo en que eran muy importantes todos ellos. Entonces lo que hice fue pensar y pensar y pensar, ver que todo esto se podía ordenar cronológicamente. Y que prácticamente quitando la oscuridad de la Edad Media, se enlazaban unos con otros. Ahora lo veréis. Bueno, y se me ocurrió que escribí un libro sobre ellos, ¿no? Para explicarlo. Yo del libro lo he hecho todo menos la portada. O sea, bueno, una cosa sí que hice, que logré que el ilustrador sacara las manos del agua. Es cierto, ¿eh? Entonces hace referencia, me dijo, a la bañera y a Einstein de Arquímen. Bueno, este libro ya va por la séptima, octava edición, no sé mucho. Esto que voy a decir ahora es para animaros, no para presumir ni nada de eso. Yo ya soy mayor como para el engreimiento, todo eso cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero fijaros, para que os deis cuenta un poco de lo que es la física, ¿no? Bueno, cuando salió el libro, el libro está traducido a un montón de idiomas, entre ellos idiomas tan exóticos como el coreano, el griego, moderno, una cosa que yo no entiendo ni mi nombre. Pero bueno, no, pero fijaros, por ejemplo, una de las cosas es que en México recibí un mensaje de una profesora de México que me decía, dice, mire, hemos visto su libro aquí y nos gustaría hacer unos folletos de experimentos para niños, 10 folletos por cada uno de los capítulos. Entonces quisiéramos saber cuántos derechos de autor cobraría y tal. Entonces, bueno, le pregunté un poco más y me dijo, bueno, el Estado de México, o sea, el Estado Federal no cobra por estas cosas, se reparte gratuitamente. Entonces yo dije que nada, que no cobraba nada. Van por 200.000 libros y 2.200 maestros lo utilizan y ya se venden con unos kits de estas. Eso es tremendamente, bueno, después la gente literaria cuando se enteró y me dijo, tú escribe lo que quieras, pero de dinero hablo yo. En fin, el caso es que, fijaros, bueno, otra cosa muy divertida también es que fui a una radio nacional en Onda Corta, esto que va a todo el mundo, ¿no? Hicieron una entrevista sobre el libro, experimento, va, va, y al cabo de los dos o tres días me llaman de la emisora y me dicen, oye, que es que se han puesto en contacto con nosotros vía e-mail a ver si les podemos mandar unos pocos ejemplares de tu libro, que lo enseñan, enseñan física esto, digo, y bueno, ¿y quién? Bueno, pues eso es preguntarle a la gente literaria, va. O sea, digo, ¿y quién ha sido? Dice, unas monjas del Amazonas. Insisto, de presunción nada, eso es cosa divertida, ¿no? Pero os dais cuenta que es la física lo que, o sea, es física lo que despierta este tipo de interés, ¿no? O sea, el New York Times, el país, las traducciones, las monjas del Amazonas. O sea, que tenéis que estar muy contentos de haber hecho física. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es repasar todo esto. Ayer os contaron cosas que nadie sabía, ni siquiera ellos, Luis y Rafael. Hoy os voy a contar cosas que todos sabéis, pero me parece que les voy a dar algún sesgo y alguna información que a lo mejor no tenéis, no lo sé. Entonces, el principio fundamental de la hidrostática, el que quedó en décimo primer lugar, es Arquímedes. Yo, cuando doy una charla, normalmente machaco a Aristóteles. O sea, pero una cosa con una crueldad tremenda. Entonces, según donde doy la charla, siempre en la sesión de preguntas, hay alguna filosofía, alguna de esas que me pone, pues yo sigo insistiendo que Aristóteles era un versotas de mucho cuidado y que fue un auténtico nefasto, sobre todo para la ciencia. En particular, la utilización que hicieron de él. Y uno podría decir, bueno, es que Aristóteles, todas las barbaridades que dijo, de hecho, la historia de la física es, en buena medida, el desenmascaramiento paulatino de Aristóteles. O sea, que ya veremos. Y dice, hombre, es que a Aristóteles tampoco se le puede ver tanto. No, Arquímedes era, no coetáneo, ni siquiera hay un siglo después, pero de Arquímedes todo lo que hizo permanece. De Aristóteles no permanece absolutamente nada más que las barbaridades que pueden decirse de ella. Así que, por ejemplo, Galileo, a quien nombrase a Arquímedes, además, para colmo, Arquímedes era un tipo divertido, era el sobrino de Herón, el tirano de Siracusa, tenía, era rico. Era, sobre todo, un ademático. Estudió en el mejor centro del mundo, que entonces era la Biblioteca de Alejandría y su museo. En fin, que era, él menospreciaba la ingeniería. No la menospreciaba, sino que él no publicaba nada de ingeniería, sino que lo que publicaba y lo que escribía era de matemática, que era lo que consideraba serio. Sin embargo, el tipo siempre lo representa, este es un cuadro de Rivera, del museo, que no es mi pintor favorito, pero siempre lo representan riéndose, sonriendo, porque el tipo, la verdad, es que fue un tipo muy feliz. Y, entre otras cosas, a pesar de que él se consideraba matemático, tened en cuenta que el tipo mantuvo a raya la flota romana durante cerca de tres años en el asedio a Siracusa, o sea, con sus inventos. Hay muchas leyendas en torno a Arquímedes, ¿no? Os voy a decir algunas. Eso de que darme un punto de apoyo en volver al mundo es una tontería que jamás la hubiera dicho Arquímedes, porque él sabía perfectamente la densidad de la Tierra, por ejemplo, y sabía el radio, más o menos lo intuía. Y, por lo tanto, sabía que eso era una estupidez porque la palanca se saldría de lo que él llamaba el mundo, ¿no? Eso nunca lo dijo. Esta es otra leyenda, tampoco sucedió esto, ¿eh? De que quemó la... nada. Ahora, en 1972, creo, en una academia militar de Atenas, trataron de reproducir esto, ¿no? Pusieron un montón de barcazas y tal, y todos los soldados con espejos y demás. Lograron quemar una que estaba varada en el puerto, ¿no? Y, entonces, demostraron que, aunque adiós aquello, que aquello había sido una leyenda, ¿eh? Porque pusieron un montón de gente con... Lo cual no hacía falta. ¿Por qué? Pues porque para hacer esto, primero, había que convencer a los patronos de las trirreme y de las galeras romanas de que se quedaran quietos. Cosa que era un poquito difícil. Segundo, todas las galeras romanas y demás no solo tenían velas, sino también remos. Le quemaban las velas, pues remaban aquí fuera. O sea, que es mentira toda. Bueno, lo que sí hizo fue utilizar unos artilugios tremendos para... Porque eso es una cosa maravillosa de Arquímedes, ¿no? El tío mantuvo la flota a raya dos años y medio de asedio, que es mucho, ¿eh? Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo, ¿eh? Y el general Marcelo, que era muy bueno. O sea, este nada de un chiquichanca, ¿eh? Y lo hizo fundamentalmente sin producir muchas víctimas. O sea, que le daba vuelta a las naves, le lanzaba unas catapultas tremendas, etcétera, ¿no? Así que, por ejemplo, hacía cosas de esas, le daba la vuelta a las naves, le echaba una barbaridad que los tenía absolutamente amargados a los romanos, ¿no? De hecho, cuando Marcelo ya tomaron Siracusa por hambre y demás, ya no podían más, dijeron que había que respetar a Arquímedes, ¿no? Bueno, que había que localizarlo porque con el poderío de Roma y el ingenio de Arquímedes el ejército suyo sería invencible, ¿no? Un legionario no se enteró bien y se lo cargó. Esa historia sí que es verdad. Le quiso robar y estaba ahí y dice, ah, no me moleste. A un legionario romano, después de tres años, y de eso no le dan desconchulería. Este le di, ah, pum, le cortó la cabeza. Bueno, entonces, lo que no sé es lo que le hizo Marcelo al legionario. Eso nunca se sabe. Pero, bueno, el caso es que muchas de las leyes, la ley de la palanca, las leyes del tornillo de Arquímedes, todo eso son instrumentos que todavía se utilizan hoy día, ¿no? Y esa es la diferencia, yo creo, entre Arquímedes y muchos de estos filósofos elegantes que lo único que hacían era, pues, pasar el tiempo con su filosofía y su casa, ¿no? El principio de la hidrostática, pues ya todos lo sabéis, no lo voy a decir aquí, ¿no? Pero, bueno, sí, el principio de la hidrostática, todos habían escuchado la leyenda de la corona, ¿no? Esta es verdad. Pero el experimento de la corona, eso de que decían que, bueno, es verdad que su tío, el Herón, el rey, de allí, pues, le habían hecho una corona que en realidad era de laurel, era una, no como está aquí, ¿no? Que está ahí en el suelo. Y claro, era, digamos, una forma muy irregular. Era, eran hojas de laurel, de oro y demás. Y tenía duda de que fuera oro. Lo que hizo Arquímedes no es lo que se dice por ahí en muchos libros, sino que lo que hizo fue utilizar el concepto de densidad. Él, como era rico, tenía oro. Y al tener oro, lo que hizo fue una balanza perfectamente equilibrada con oro, que era suyo, y la corona. Y entonces introdujo en agua los dos platillos. Y no se desequilibró. Por lo tanto, la corona era de oro. Pero si os dais cuenta, el concepto que hay detrás de eso no es todavía lo del volumen de agua desalojada, bla, 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 sino es el concepto de densidad. Concepto que todavía se utiliza hoy día, ¿no? La corona era cierta y después se descubrió, al principio, salió. Dicen que salió, parece que eso es verdad, que salió desnudo gritando, Eureka, Eureka, era un tío tan divertido que iba por las calles y era que usa desnuda a la persona. Esto es verdad. Bueno, esto, insisto que todavía hoy se utilizan, al principio, las diferencias tan grandes entre lo que es ciencia bien hecha y otras cosas. No os voy a contar el principio de Arquímedes aplicado al agua y a su densidad en el punto 4, a los 4 grados, pero es muy divertido. Eratóstenes. Yo, para mí, que este es el predecesor de la gran ciencia, de las que hacen los científicos de las grandes instalaciones. ¿Por qué? Fijaros, Eratóstenes era todo lo contrario de Arquímedes, era coetáneo, un poquito posterior, era mayor. Este era un señor, el director de la biblioteca de Alejandría, o sea, este es el decano, o sea, el rector de Oxford, o de Harvard, o alguna cosa de este, o el director general del CER, no sé, alguien, el centro más importante de investigación de la antigüedad. Entonces, Eratóstenes, pues, entre otras muchas cosas, era un magnífico geógrafo. Y, al ser un buen geógrafo, era muy amigo de los jefes de las caravanas. Y todos los años, bueno, fijaros, venga, nos metemos un poco, es que no resisto no meterme con Aristóteles. ¿Sabéis lo que? Bueno, Aristóteles más o menos decía que la Tierra era ronda, sí, bueno, no lo tenía muy claro, decía algunas cosas. O sea, lo que sí decía Anaximenes fue que el sol era una bola de hierro candente tan grande como el Peloponeso. ¿Sabéis cuál fue la corrección de Aristóteles? Esto está recogido, ¿eh? El sol es, según los antiguos, el sol es una bola de hierro candente tan grande como el Peloponeso, o más. Está bien, eso fue. La contribución de Aristóteles. Bueno, el caso es que Eratóstenes le daba, insisto, él sabía perfectamente, ya estaban trazados los meridianos y los cuadrantes, curiosamente, ya se sabía la inclinación de la órbita, o sea, la inclinación de radio de giro del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, el plano del Sol, en los 23,5 grados eso en promedio, que es lo que provoca la sucesión de estaciones. Y con los jefes de las caravanas, él les regalaba cada año los mapas que él consideraba y cuando volvían, hacían una fiesta y le agasajaban y le llevaban algunos productos y demás en agradecimiento. En una de esas fiestas, le contaron que en una ciudad que está por aquí, este es el Nilo, esto es Alejandría, y aquí está Asuán, que se llamaba aquí, la de la gran presa. Y entonces, se llamaba entonces Sirene. Y le contaban los jefes de las caravanas que había un día al año allí que se hacía una fiesta tremenda, porque además, curiosamente, y las fiestas eran muy divertidas, y era un día en que los obeliscos y las personas y todo eso, a mediodía no provocaban sombra y en los pozos se reflejaba totalmente el sol. Y era, obviamente, era el 21 de junio, más o menos el 21 de junio. Entonces, Eratóstenes, fijaros, a diferencia de Aristóteles, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo evitarlo. Eratóstenes, esto ya es ciencia de verdad, Eratóstenes dice, yo el sol no sé de qué es, si de hierro o de qué, no lo sé. Pensad en las cosas que decían ellos ayer. Yo no sé si es más grande que el pelo poneso o qué, no lo sé. Pero voy a hacer una hipótesis. Y la hipótesis de Eratóstenes era que el sol estaba tan lejos que sus rayos llegaban paralelo a la Tierra. Eso es ciencia. Eso es partir de una hipótesis que tú la aprovecharás o no. Pero dice, lo que no conozco no lo sé, pero lo que intuyo lo convierto en hipótesis. Y en esa hipótesis hago un experimento y miro a ver qué pasa. Entonces él decía, dice, bueno, pues si ese día en Asuán o Sirene los pozos reflejan la luz del sol directamente a una hora determinada, a mediodía, en Alejandría deberían de formar un ángulo cualquiera. ¿Por qué? Pues porque la Tierra es redonda. Y decía, y entonces ahora empiezan a hacer la primera hipótesis, que los rayos venían en paralelo. Porque el sol era muy grande y estaba muy lejos. La segunda, dice, hombre, él sabía por los jefes de las caravanas que el Nilo va muy derechito para arriba. Dice, si estuvieran el Sirene y Alejandría en el mismo meridiano, con una regla de tres, calculo la circunferencia de la Tierra. Me falta un dato. La distancia entre Asuán y Alejandría. Y entonces le dijo, que para eso estaban los jefes, los amigos, le dice, el año que viene me traéis la distancia de Sirene a Alejandría. Y bueno, como para eso estaban entonces los esclavos, los puso a uno, unos jefes de caravanas los ponían a tender cuerdas, otros a contar ruedas de carro, tenían ruedas ya, otros a contar pasos, etc. Y con seis o siete caravanas, al año siguiente el tipo hizo un promedio de la distancia. Y ahora viene lo bueno. Fijaros la estimación que hizo Eratóstenes y el valor actual. Fijaros, el ángulo de los rayos solares, él utilizó 7,2 grados. En realidad era 7,08. La latitud de Asuán, 23,5. 23,5 es la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica. Él usó, bueno, 23,5 era la latitud, él tenía que haber utilizado 23,5. y cero grado en cuanto a que estuvieran las dos en el mismo meridiano y en realidad eran 2,2. La distancia de Asuán, esto era lo peor, esto era lo más difícil, lo de los esclavos. Fueron 5.000 estadios y se ha descubierto recientemente que eso equivalía a 729, bueno, que eso equivale a 4.628 estadios. Y ahora, es increíble esto, mirad. Lo que le salía a Datóstenes, 39.375 kilómetros. Y el valor actual, de verdad, 39.942 en el meridiano y 40.000 de esas. ¿Sabéis qué pasó, no? Se compensaron los errores, porque estos errores uno a favor y otro en contra, pero el tío la clavó, bueno, la clavó un poquito por casualidad, ¿no? Pero lo que os quería decir es que realmente es bello el experimento, porque es auténticamente un experimento científico. En donde ponen a colaboradores, donde se hacen hipótesis serias, donde se comprueba, donde es fantástico en este sentido. Galileo, bueno. Yo por Galileo tengo debilidad, ¿no? Porque a vosotros seguro que han presentado a Galileo como ovejete, yo también lo voy a presentar, ¿no? Pero tenéis que, a mí la imagen que me gusta es esta, ¿no? Tenía 40 años entonces. Era cuando estaba el tío en plena gloria, ¿no? Era tipo divertidísimo. Amante de la fama, del dinero, de las mujeres recias. Era un tipo divertidísimo. O sea, cuando presentan a Galileo como un triste, es que yo me parto de risa, porque el tío realmente era fantástico. Y, bueno, además le gustaba, le gustaba. Disfrutaba y vivía muy bien. O sea, que era hijo además de un famoso laudista, pero más que don Vincenzo Galileo, lo que era era un teórico de la música. Era muy buen teórico. Lo quisieron llevar a varias cortes. O sea, eran muchos hermanos. O sea, que vivía muy bien. Él tuvo una infancia bastante buena, pero también era un... Fijaros el título de la conferencia que dio con 21 años para que le dieran una plaza prácticamente de catedrático. O sea, estaba sobrado. Iba sobrado. Fijaros. Sobre la forma, localización y dimensiones del infierno de Dante. O sea, ya podéis imaginar que muy pronto y de muy jovencito, los eclesiásticos empezaron a mirarlo a este chaval. Este chaval, hay que vigilarlo, porque me parece a mí que va muy enardecido. Y, bueno, no le dieron la plaza. No, no le dieron la plaza. La gente se lo pasó muy bien, pero no. La de Pisa, sí. Y en Pádova también. Pero en Pádova ya cuando era profesor de matemática el tío recupera a Arquímedes. Hace un montón de citas de Arquímedes, del centro de la edad. Bueno, un montón. O sea, él quita de en medio a Aristóteles, el primero que menosprecia a Aristóteles y recupera a Arquímedes. Marina Gambas, la primera reci, después se separó de ella. El caso es que empieza a ganar dinero. Es lo que quiere, ganar dinero, porque un sueldo de catedrático en aquella época, más o menos como esta, no daba por mucho. Y en el 64 empieza a utilizar el telescopio. Aquí empiezan sus problemas de verdad. Entre otras cosas, porque además da cuenta de la supernova de 1604. Eso era peligroso. Fijaros hasta qué punto. O sea, un montón de supernovas que ayer citaron, no sé si fue Luis o Rafael del Cangrejo, o todas esas supernovas, tanto en América como en muchas culturas, como en China, como eso, había testimonios de ellas. En cambio, no, aquí no. ¿Por qué? Pues porque Aristóteles había dicho que los cielos son inmutables y punto. ¿Se coge eso? No, no, eso era muy serio. Y entonces las esferas eran perfectas, el sol una esfera de hierro candente perfecta, todo perfecto y demás. Y claro, de pronto, este ve la supernova de 1604 y lo que estaba ocurriendo es que nadie se atrevía a decir, a dar cuenta de novas y supernovas, porque esos eran fenómenos que aparecían y que eso no cuadraba con el pensamiento aristotélico. Tanto es así que la supernova de 1604, la iglesia dijo que era un fenómeno sublunar y punto. O sea, es fuerte, ¿eh? Y algún otro jesuita dijo que era atmosférico, o sea que... Y de ahí no se salían, ¿no? Bueno, ahí empiezan los problemas. Pero él tiene un montón de... Él gana mucho dinero, ¿eh? Aristóteles, digo, Galileo, con el sector, para la puntería de los cañones, para la artillería, ¿eh? Esto es gracioso. ¿Sabéis por qué Aristóteles no contribuyó al magnetismo? Esto es gracioso. Con su amigo Sagredo, una de las cosas que inventó Galileo fue el trabajo en colaboración. Entonces, con su amigo Sagredo, se dieron cuenta de un... un peñasco de magnetita que tenía, de roca, le pusieron hierro y aquello aguantaba una piedra más o menos así, no sé cuántos kilos de hierro, ¿no? Entonces, se cazaba uno de los Medici y dijeron ellos, esto se lo regalamos, se lo vendemos para que se lo regalen a cualquier aristócrata de estos y lo engastaron en un armatoste muy bonito de madera labrada y demás, con cadenas muy bien, muy barroco todo. Aquello le soltaba y era una atracción tremenda, ¿no? Claro, para un matrimonio, la atracción, la fuerza... No lo consiguieron. No lo vendieron, lo rebajaron, usaron, usaron, intermediaron a ver si vendían aquello. Conclusión de Galileo, esto del magnetismo no vale para nada. Y se olvidó del magnetismo, ¿no? Y es curioso. O sea, que cuando penséis esto de la física aplicada, y cuando digan, los puros y demás, aquí, el Luis Álvarez Camel, un montón de gente que iba a ganar dinero con la ciencia, ¿eh? O sea, que eso que hoy hay días, ese fenómeno de relación entre la ciencia y la empresa, viene de Galileo, ¿eh? No creáis que mucho antes. Bueno, el caso es que él, con el telescopio, lo que hizo fue, no lo inventó, esto era una cosa blandesa, el Hiper High y demás, ah, no voy a contar la historia del telescopio que aquí, además, en Canarias lo sabéis de sobrar. Pero lo que sí hizo Galileo es construir algunos, muy buenos, y apuntarlo y saber qué era lo que miraba. Y entonces, pues la verdad es que fue un año que como a él le encantaba esto de discutir, pues el hombre, todo lo que descubría, venga, discutirlo con tu mundo. Y claro, era muy buen orador, convencía a cualquiera, era un tío fantástico. Pero claro, veía cosas como estas. Decía, hombre, por ejemplo, las fases de Venus, fijaros aquí, ¿no? Esto lo sabéis todos. Si el sistema, si el sol estuviera, en el centro, si la Tierra estuviera en el centro, Venus, y el sol fuera, Venus, no presentaba fases. Ay, me estoy diciendo, le voy a dar una caña ahora mismo a la Inquisición que ya veréis, te lo estáis viendo, lo estáis esperando. Entonces, lo primero que ve es simplemente la fase de Venus, es que era una confirmación, una de las muchas confirmaciones del sistema heliocéntrico. Entonces, él no hace la hipótesis, él simplemente está viéndolo, lo está viendo con el telescopio. Y hasta esto lo niegan, en el Siderius Nuncius, ya dice estas cosas y ya se lo niegan. Fijaros que en el libro, por eso yo tengo cuidado, porque el diálogo de Galileo, por el cual lo ataca la Inquisición, es un libro de divulgación científica, o sea, toca madera, porque yo en mis libros de divulgación científica ya podéis imaginar que le doy bastante, son todos heréticos, mis libros son herejias una detrás de otra. Entonces, este fue la primera, porque un libro de divulgación, está escrito en italiano, no en latín. Y sabéis cómo iba, ¿no?, el diálogo, eran tres, uno es un salviati, bueno, uno es un trasunto suyo, o sea, Galileo, el otro es su amigo sagredor de la piedra de magnetita, muy bueno, y el otro era, o sea, uno hacía de Copernicano, el otro, que era Galileo, el otro era un escéptico inteligente que le ponía todas las preguntas, salviati, salviati se llamaba, que ese era sagredo, y el tercero, lamentablemente, era un aristotélico, y se le llamó Simplicio, o sea, entonces, 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 Galileo tropezó, obviamente, la Inquisición, llevaba ya mucho tiempo de través, y nada menos que Roberto Belalmino. Roberto Belalmino fue el presidente del tribunal que había condenado a Giordano Bruno, o sea, que de bromas, nada. Además, era jesuita, era la cabeza, digamos, de la intelectualidad eclesiástica, del colegio romano, y este fue el que dijo que, bueno, que se podía publicar aquello, salvo que no se insistiera en que aquello era una verdad, sino una hipótesis, bla, 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 le dijo una coletilla. El problema estaba en que un amigo suyo, Mafio Barberini, y este había sido realmente amigo de Galileo, llegó a ser papa, Urbano VIII, y desde que fue papa, se ensorberveció de una forma tremenda, y el problema, de verdad, que hoy día está perfectamente demostrado, es que Mafio Barberini, el amigo de Galileo, se identificó con Simplicio, y entonces dijo te vas a enterar de lo que vale un peineo, o sea, fue una venganza, y lo persiguió, afortunadamente Roberto Bernalmino murió, y en fin, y todos sabéis lo que fue el proceso de Galileo, un desastre, y una de las cosas es que estamos en el 2003, todavía la iglesia, en el 2003, este, este señor, todavía mantenía que que sí, que Galileo llevaba razón, pero el tribunal que lo condenó también, porque no le había presentado, sí, sí, porque, no, no, esto está recogido en una comisión de físicos católicos y demás, y el tipo, entonces, la iglesia pidió perdón, pero con la boca muy pequeña, diciendo que Galileo no había demostrado nada, y que por lo tanto el tribunal tenía en aquellos momentos cierto derecho, bueno, un desastre, porque no voy a hacer más comentarios, bueno, el caso es que el pobre terminó así, ciego, recluido, se salvó del milagro de la hoguera, porque no delató a ninguno y de sus colaboradores, siempre dio la cara por sus colaboradores, lo que pasa es que una cosa era eso y otra cosa y a la hoguera le daba mucho miedo, como lo podía dar a cualquiera, y por eso dijo que al final se retractó y las únicas ni siquiera María Celeste, su hija, la permitían que lo cuidaran, tremendo, una crueldad muy grande. Bueno, a ver qué es lo que hizo Galileo, Galileo, que era fantástico, la caída libre de los cuerpos, Aristóteles, los cuerpos caen con una velocidad proporcional a su masa, lógicamente, ¿quién va a dudar eso? Hombre, por Dios, ¿cómo va a caer lo mismo un elefante que una hormiga? O sea, a Aristóteles se le ocurría cualquier cosa, se le ocurrieron millones, pero lo que casi nunca se le ocurría era comprobarlo. Las mujeres tienen una pieza dental más que los hombres, se casó dos veces y ni se le ocurrió decirle a la mujer que se la contara, o sea, era así, o sea, oye, pues 20 siglos, 20 siglos, bueno, si os contara yo, me propusieron escribir un libro sobre los dislates de Aristóteles, me quedé en un artículo nada más, porque hay para escribir un libro sobre la barbaridad, así que si se anima a alguien, yo le doy la cantidad, porque lo empecé a recolectar, todas las barbaridades de Aristóteles, bueno, atender, era jovencito, jovencito, poco después del discurso aquel, el tío parece que repartió tabillas entre los estudiantes diciendo, esta tarde yo, Galileo, Galilei, hijo de Vincenzo, voy a demostrar que Aristóteles estaba equivocado, todo el mundo, organizó una botellona, allí, organizó una botellona allí en la torre de Pisa, aquello se puso así, claro, un montón, un cachondeo, todos los estudiantes, todos allí, a ver este loco, y claro, lo que pasa es que también ya fueron eclesiásticos, o sea, que a él, desde el principio estaban ya diciendo, ¿cómo que Aristóteles, este tío, este quién es? y este lo que hizo simplemente Galileo fue, se puso abajo con bolsas de bola, unas de madera y otras de plomo, de plomo, o metálica, y bueno, a ver, tocar, tocar, ahora las voy a tirar, vosotros mirad, los puse allí arriba, las tiró, y efectivamente no llegaban a la vez, pero de que era proporcionado, o sea, que la de Aristóteles era totalmente falso, y bueno, pues así es como demostró y fijaros que experimento, claro, y efectivamente un elefante y una hormiga caen a la vez, si están en el vacío, claro, esto lo habéis visto muchas veces, no me voy a entretener, esto no funciona aquí, pero ahí normalmente se cae, no funciona el coso, bueno, esto es un plano de Galileo, fijaros, lo que hacía Galileo era para, en vez de estar tirando bolitas y todo eso, pues hacerlo cuantitativamente, esas son campanitas, ¿veis? y están a una distancia que van como el cuadrado del tiempo, o sea, la fórmula típica, ¿no? Y entonces, lo engrasaba perfectamente el plano inclinado, lanzaba las bolitas y todos sonaban a la vez, a la vez, digo, clink, 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 separados por el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Con lo cual, Aristóteles estaba totalmente equivocado. Y no solo ya con campanitas, sino que fijaros que Galileo definió con una precisión tremenda. Sus unidades eran el punto, el tempo, el tempo es casi una centésima de segundo, lo graba, ¿sabéis cómo lo hacía el tío? Era muy divertido, a mí me quedó muy bien. Este, lo nié, tiraba la bolita y como el padre era laudista, él también tocaba el laud muy bien y para medir el tiempo tocaba, saltaba el tiempo y el tío iba midiendo. Era fantástico, también tenía, pero no era así como conseguía esta precisión, esta precisión la conseguía con relojes de agua, con clepsidras y demás. Y el punto eran unas reglas fantásticas, fijaros, hasta una décima de milímetro, o sea, muy bueno el tipo. Todo lo bueno que he dicho de Galileo, olvidarlo ahora, porque este era malo de verdad, o sea, este era un pájaro increíble, este no lo aguantaba ni su madre, pero vamos, literalmente, así que lo echó de casa. Nació escuchumizado, todo el mundo pensaba que iba a durar unos días porque aquel niño tan feo, tan chico y con la mortalidad infantil, no, es que había una mortalidad infantil tremenda, ¿no? Y el niño aquello, este se muere ya, se murió a los 84, ¿no? Ahora, era malo esta paella. Era un desastre, ¿no? Era un tipo retorcido. Vamos. Y el experimento, curiosamente, que salió elegido, no fue otro que la descomposición de la luz por un prisma. Todas estas fotos y todo esto, estos dibujos de Galileo, sobre todo los retratos, son todos caricaturas, son, él se las encargaba cuando ya era mayor con cara de bueno para hacerse simpático porque él sabía que era malo, malo, y entonces todo esto es falso, ¿no? Era un tipo que tiene una historia que no os voy a contar, pero lo que pasa es que realmente fue genial. O sea, este es el que realmente crea la física moderna, ¿no? Pero era un tipo extraordinariamente controvertido, ¿no? Ayer le conté una historia, no os la voy a contar a vosotros, cuando fue director de la Casa de la Moneda, pero para que os saquéis una idea de lo malo que era, el tío tenía, cuando lo hicieron director de la seca, este tenía derecho de ahorcamiento a los falsificadores, pues no solo lo ahorcaba sino que le tiraba a las piernas. O sea, un tío cruel y malo, era tremendo, ¿no? O sea, y además ponía a los otros delante, un tipo neurótico, guau. Y sobre todo, bueno, fue el primer presidente, cuando era el presidente de la Royal Society embauca a todo el mundo, se peleaba con todo, cogía y le mandaba notas a uno, un tío malo, y lo peor es que además del mejor científico yo creo que de la historia posiblemente, era alquimista y hereje porque Newton dedicó bastante más tiempo a la alquimia y a la teología que a la física. Es curioso, pero eso ahora mismo se están descubriendo una cantidad de manuscritos esotéricos de esto de alquimia que eso demostraba que el tipo se dedicaba mucho más tiempo y se retiró a la Casa de la Manera con 52 años, o sea que la vida científica de Galileo de Newton fue muy poco, vamos, treinta y tanto, treinta años, un poco más, y después él mismo se separó. Además, era un hereje porque no creía en el misterio de la Santísima Trinidad y estaba el tío viviendo en el Trinity College, o sea que si lo pillaban es tremendo. Bueno, realmente sus principios, eso no lo voy a decir, realmente con todas las bromas que ha hecho con Newton, realmente es el que define, yo creo, la cultura de Occidente moderna. O sea que toda la ciencia, toda la tecnología actual y demás, creo que está basado en un enorme, o sea, supone un enorme pilar lo que era Newton. ¿A qué habéis escuchado eso de que he llegado y he visto tan lejos porque he subido a hombros de gigante? ¿Sabéis que eso era otra maldad? Es mentira, eso parecía que de buena gente, ¿no? ¿Qué mal? Eso era que Hooks, el experimentador de la Royal Society, era un poco, estaba cojo y un poco contrahecho, un poquito. Era un poquito así raro, y entonces lo que digo es yo me voy a comparar con ese, yo me subo a hombros de gigante, no de ese. O sea, era malo hasta para eso, porque decían que le había plagiado un experimento que además era verdad, o sea, un desastre. Bueno, el caso es que fijaros la genialidad de Newton, o sea, cuando los colegas físicos de Newton lo que eligieron fue la descomposición de la luz por el prisma, yo me sorprendí, porque digo, y la verdad es que fijaros que curioso. El prisma era, se regalaba, igual que el telescopio se usaba en las ferias de Holanda como entretenimiento para los niños, para ver cosas lejos por unas monedas en los kioscos de ferias, el prisma se regalaba entre las casas altas, era muy bonito, porque eso, o sea, que todo eso se sabía. Pero fijaros lo que hizo Newton con el prisma, ahí está la genialidad de un instrumento que parecía normal. Les daba cuenta, estos son un hilo, el dibujo lo he hecho yo, o sea, que está muy mal. Un hilo azul y un hilo rojo. Entonces lo veía a través del prisma que se desplazaba y eso le causó bastante curiosidad. Esto, que el prisma descomponía luz, eso lo sabía todo el mundo, además que lo tenían que poner y se sabía todo. En realidad, lo que hizo Newton fue utilizar, todas estas son mentiras, todas estas son cosas porque hacen falta siete metros en ninguna de estas imágenes, esto es muy poco, todo en dos metros y hace falta como unos siete metros, hace falta una oscuridad, hace falta unas condiciones distintas. Este sí que lo he puesto, este es muy divertido, ¿sabéis quién hizo este? Voltaire, aquí donde vive el amigo, él vive en el pueblo de Voltaire, en Cernet Voltaire, pues Voltaire hizo este dibujo, tampoco corresponde a la realidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Galileo, digo Newton, lo que hizo, el experimento de verdad fue utilizar dos prismas, no uno, sino dos. ¿Por qué? Pues porque la duda estaba en si esa descomposición de la luz era que la luz venía compuesta o era un efecto de lo que hacía el prisma. Entonces, el tipo como, es genial, ¿no? Porque dice, entonces es muy fácil, si queremos dilucidar esto, lo que hay que usar es dos prismas. Este es el dibujo original, pero voy a poner este, ¿no? tiene un prisma aquí, selecciona uno de los colores, este, y le pone otro prisma y mira a ver qué sale. O sea, aquí lo tenéis un poco más claro, ¿no? Dice la luz, elige uno de los colores de los que salen en el primer prisma y en el segundo sigue el mismo color. Conclusión, este color venía de allí, no lo ha generado el prisma. ¿Está claro? Y es la forma fundamental de demostrar que la luz es una superposición de distintos colores, ¿no? Y este es el experimento que mucha gente no sabe que fueron dos prismas, no uno. En fin, lo que después la recompone la luz, todo esto ya lo sabéis, ¿no? Explica con eso un montón de cosas, la refracción, el arco iris y sobre todo inventa y construye, además, porque Newton, a pesar de todo, era un magnífico, no es que hiciera experimentos, pero construía las cosas muy bien, por ejemplo, este telescopio era el mejor de su época y el más grande de su época. Venga, seguimos. Madre mía, de Cavendish, ¿de Cavendish qué sabéis? Las mujeres, nada, ¿no? Este, este lo que hizo fue medir la constante, Newton no midió esta práctica, seguro que la habéis hecho, ¿no? En el laboratorio, medir la constante de gravitación universal. Vamos a ver, vosotros estáis aquí, Newton, ni tenían una ligera idea de cuánto valía G, pero no lo sabían. Y esto quedaba por determinar en la fórmula de Newton. Lo que hizo Cavendish fue averiguar cuánto valía G. dicen de Cavendish que era el biot, ¿sabéis qué os suena, no? Fue el más rico de todos los sabios y el más sabio de todos los ricos. Esto es un poquillo envidiado igual, pero desde luego lo de rico era verdad, porque había acumulado una cantidad de fortuna heredada desde la época de los normandos. O sea, llegó a tener, por lo visto, Cavendish renormalizando todo lo que haya que renormalizar, posiblemente haya sido el hombre más rico de la historia, incluido Bill Gates y todo esto. Tiene una cantidad de dinero increíble. Lo que pasa es que él no sabía lo que era eso. O sea, el dinero, hubo un director de banco que le costó unos tres años que lo recibiera y cuando lo recibió el director del banco lo que le propuso era que moviera un poco el dinero que podía... Respuesta de Cavendish si me molestas otra vez con esa tontería quito todo tu dinero del banco, con todo el dinero del banco, de afuera, y lo echó, era un tío que no sabía nada de dinero. Esta es la única imagen, si os metéis por internet y demás, esta es la única imagen que existe de Cavendish. Este vestuario estaba pasado de moda como unos 100 años. O sea, que es como si aquí nos vistiéramos de la carterana, una cosa tremenda, con levita. Esto ya estaba pasado de moda, es la única imagen que existe de él. ¿Y qué decía yo de las mujeres? Pues posiblemente era el misógino, no sé qué le podría ocurrir a este hombre que fue el misógino más grande de la historia. O sea, de todas las criadas y todo eso que tenía en su mansión, tenía la orden dada de que eso de que no podía ver a las mujeres que no se dejaran ver. A la que viera, quedaba automáticamente expulsada. O sea, la echaba. Es una cosa tremenda. El ama de llave, entonces no había amo de llave, había mayordomo y eso, pero el ama de llave tenía que ser una mujer, tenía que comunicarse con él con notas. O sea, una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué le pasaría a ese hombre cuando era chico? No sé. El caso es que odiaba a las mujeres, no las podía ver. Bueno, pues esto para que veáis el alcance del experimento de Cavendish que hizo muchas cosas, ¿no? de química y de la presión, en fin, mucha historia, pero fijaros, para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, no sé si habéis hecho esto alguna vez, la consideración de que en esta fórmula de gravitación universal si las masas fueran de un kilo, por ejemplo, dos bolas de petanca, ¿no? Y estuvieran en el espacio separadas por un metro, pues la fuerza sería así. ¿Y cuánto vale esto? Pues esto equivale a un peso en la Tierra de una bacteria. O sea, se trataba, hacer este experimento era como pesar una bacteria. O sea, era complicado, ¿eh? El desafío. Y sin embargo, esto lo hizo Cavendish, bueno, esto lo habéis hecho en el laboratorio, no sabéis, con la balanza de torsión, aquí no lo voy a explicar, con un aparatito de esto se puede hacer, pero Cavendish lo hizo en su sótano con unas bolas tremendas, evitando que hubiera, que las paredes fueran iguales, evitando que hubiera ningún tipo de objeto alrededor, etcétera. Y consiguió un valor de la constante de gravitación universal, me parece que con dos cifras decimales exactas. Eso, o sea, que pesó la bacteria con una cifra decimal, ¿no? Es fantástico. Young, bueno, este era gracioso, este era médico, este era un pediatra, pero el pediatra, que además era muy aficionado a las lenguas, incluso muertas, y demás, pero hablaba fatal y graznaba, con lo cual asustaba a los niños y tenía un poco de cliente, no tenía un poco de paciente, con lo cual, como era rico por familia, aquí veis que todo el hilo conductor de todos los personajes que estoy presentando, incluido Newton, que era el regular, todos fueron ricos. O sea, esto es curioso, pero la ciencia está hecha a base de individualidades y ricos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hizo? Como se aburría tanto porque no iba, ninguna madre llevaba al niño al pediatra este porque lo asustaba de cómo hablaba y demás, pues lo que hizo fue la interferencia de la luz. Entonces, este daba charlas en la Royal Society de vez en cuando, daba muchas, y cuando este se ponía a hablar con ese acento y demás, la sala se desalojaba y los que quedaban dormían, ¿no? Y, aquello no. Entonces, él estaba muy interesado que Newton, Newton, que había demostrado con el prisma, él sabía que aquello tenía un carácter ondulatorio, la luz, pero Newton se murió el tipo diciendo que no, que la luz de alguna forma tenía que ser una lluvia de partículas y lo que pasa es que no sabía lo que eran esas partículas, pero él sostuvo el carácter corpuscular de la luz siempre, a pesar de su experimento de... Entonces, este lo que hizo fue tratar de ver las dos ondas cuando interfieren solo pueden hacer tres cosas, o se refuerzan o se anulan o cualquier cosa intermedia. Y entonces, pues, aquí tenéis, está la difracción, esto se lo enseña a gente, ¿sabéis qué es esto? Esto es, tú lo habrás visto, las playas de Tel Aviv. Estos son unas construcciones de hormigón para evitar desembarcos de tropas y demás, en lanchas de desembarco. Y incluso aquí se ve la interferencia, cada vez que hay ondas pues se ven modelos de interferencia, es una playa, la gente aquí y se ve cómo se refuerza. O sea que el carácter ondulatorio de la luz como habría que investigarlo es por un fenómeno de interferencia, porque la interferencia en agua, esto que tenéis aquí, la interferencia es algo que es absolutamente inherente a las ondas. Entonces lo que hizo Young, experimento de la WRDG y demás, era buscar este tipo de patrón, un patrón de interferencia, ¿no? Fijaros cómo lo hizo, si lo intentáis no os sale, pero él lo hizo así, en una sesión, en el experimento 34 de la reunión de la Royal Society, había tres o cuatro asistentes todos dormidos y lo que hizo fue esto, fijaros, él sabía cosas de Huygens, ¿os acordáis de Huygens? De que todo el frente es de donde va. Entonces ponía una cartulina y una pantalla, esta luz era muy intensa, en realidad era un arco eléctrico, no, no, era, no me acuerdo qué era, y el tío veía aquí, ¿cómo era? No sé si era aceite o ya no me acuerdo, pero veía que con esto salía un franjas, salían una serie de franjas. Después con otra cartulina y muchísimo cuidado, la ponía arriba y las franjas desaparecían y quedaba solamente la sombra. Entonces decía, lo que ocurre es que a modo de Huygens el borde superior se presenta como un frente de ondas, el borde inferior como otro, esos dos frentes de ondas interfieren, dan este patrón y cuando quito uno de ellos con la sombra esta, solo me queda uno y por lo tanto no hay interferencia y se queda la luz. Conclusión, esto es un patrón de interferencia y la luz tiene carácter ondulatorio. Ni caso, nadie, nada. Lo que pasa es que el secretario de la Royal Society tomaba notas y después él mandaba a la ESO y poco a poco las notas que se publicaban en la Royal Society sí que lo leía muchos científicos y aquello sí que no pasó desapercibido ni mucho menos. curiosamente ya aun como nadie le hizo caso a lo que se dedicó a lo que le gustaba que era la filología antigua y demás y fue uno de los primeros que sabéis lo que es la piedra Rosetta ¿no? Pues fue uno de los primeros que empezaron a traducir la piedra Rosetta. Siguiente, Foucault. Este es uno ya del Estidoro Luis. Es de los primeros científicos que por investigar le dieron un salario. O sea, ¿eh? Porque catedráticos no, catedráticos estaban muchos. Galileo, hasta Izzotelli y Platón eran catedráticos por investigar. Y eso tenían un salario. Y dar clases. No, no. León Foucault no daba clases. Se dedicaba exclusivamente a investigar. La Royal Society tenía el primer investigador asalariado fue Hux, no Newton. Y Foucault pues llegó a tener catorce colegas. La Academia Francesa tuvo catorce investigadores pagados. Estos son los primeros, curiosamente. Hux y estos. Los primeros que recibieron un sueldo por investigar. Todos los demás eran ricos. Foucault era un pobre hombre atormentado. Tenéis que poner ya en la época de Napoleón III todas las revueltas. En Francia pues todas las semanas o barricadas o a un follón allí tremendo o a las barricadas o a matarse a tiros o los duelos. En fin, era una época muy agitada. Y estaba León Foucault que era un hombre pequeñito, un poquito bizco. Yo no lo veía tan feo pero tenía una cantidad de frustraciones tremenda porque con las mujeres no tenía éxito ninguno y él le estaba deseando. El caso es que como todo el mundo ¿no? El caso es que él creo que un joven ayer presentó los daguerrotipos pues Foucault fue de los primeros los daguerrotipos lo hizo Daguer pero Foucault trabajó tanto en esto que los daguerrotipos tenían que estar una exposición de casi una hora. Sí, sí. Y Foucault con toda la química de eso consiguió que la exposición fuera de minutos. No me acuerdo pero esto con tres o cuatro minutos el tío conseguía claro, la niña se tenía que quedar quieta, quieta, quieta durante tres o cuatro minutos ¿no? Lo cual no era trivial pero bueno el caso es que él se dedicaba a hacer daguerrotipos fue el primero que hizo un intento de medir la velocidad de la luz y los giróscopos que incluso todavía se utilizan en los aviones en los barcos en el Costa en el Costa no fue eso lo que falló en el Costa Concordia eso no fue lo que falló pero los buques estos llevan su giróscopo los satélites artificiales todo él lo inventó Foucault este iluminó la ópera de París con arcos eléctricos una cosa brillantísima y también construyó este telescopio de Marsella ya que estamos en Canarias este telescopio que construyó Foucault también era el más grande del mundo en su momento o sea que la astronomía realmente ha avanzado porque siempre se han ido haciendo los telescopios más grandes del mundo lo mismo que en física de partículas se ha ido avanzando porque los aceleradores han sido cada vez más grandes y eso lamentablemente porque suele ir acompañado con el precio pues lamentablemente así es como se ha avanzado en la Tierra bueno este era un tipo fantástico y lo que hizo y lo que le dio fama ¿por qué era interesante el péndulo de Foucault? mira una cosa que no sabéis casi seguro ¿sabéis qué fue lo que inspiró Galileo? una de las cosas que todavía dicen que no demostró que la Tierra giraba era porque tenía que estar con referencias a las estrellas porque lo de las mareas la verdad es que Galileo no lo hizo bien y por lo tanto no había ninguna prueba directa de que la Tierra estuviera girando entonces Foucault esto para los estudiantes físicos es bueno saber fijaros cómo se inspiró Foucault Foucault se inspiró en el segundo la segunda ley de Newton la primera la primera ley de Newton la que dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas alguna permanece en su estado de movimiento ¿no es verdad? esto lo sabéis todos pues sabéis lo que hizo tenía imaginaros un torno un trompo en casa bien colocado bien fijo y le puso al trompo en el cabezal del trompo una varilla flexible metálica entonces si se hace andar pues gira la varilla entonces lo que hacía era que le daba pling soltaba y empezaba a vibrar la varilla así y después lo conectaba empezaba a girar ¿qué hace la varilla? sigue vibrando en este sentido a pesar de que gire ¿por qué? pues porque no está sometido a ninguna fuerza distinta de dirección contraria entonces eso fue lo que le inspiró a Foucault a hacer el péndulo decir bueno si es que si tengo un péndulo realmente no tengo fuerzas que actúan sobre él la tierra va a girar y se va o sea si gira el péndulo como no hay ninguna fuerza lo que gira es la tierra lo habéis visto era tremendamente astuto entonces se hizo los péndulos el péndulo no es trivial por ejemplo para evitar ningún tipo de componente no soltaba el péndulo con las manos sino que tenía un artilugio o sea tenía un cordaje y con una cuerda le ponía una vela y cuando se quemaba caía y salía a oscilar porque con el temblor de las manos el calor de eso al cabo del rato entraba en régimen caótico y no valía entonces es un experimento muy curioso y aquella fue la primera demostración de que la iglesia estaba equivocada y que Galileo tenía razón pero esta fue la primera demostración unos pocos de un par de siglos después en fin el fundamento del péndulo pues ya lo sabéis si se colocara el péndulo en el polo norte pues es un experimento curioso la tierra gira a 7 o 10 milésimas de revoluciones por minuto o sea que va muy lento pensar también en lo de la bacteria que estas cosas son así entonces es difícil construir el péndulo más de lo que uno se cree y bueno pues la Guayana obviamente está cerca del Ecuador pues tardaba 278 horas en París 31 horas en Sydney 43 horas en fin era curioso que demostraba totalmente el giro de la tierra Millikan era un magnífico profesor pero no investigaba para nada y llegó con los 40 años y decía que se iba a quedar como profesor pero sin poder avanzar entonces le dijeron que es que como iban y mucho menos en Estados Unidos Robert Millikan como diablos iba a prosperar en la universidad si no tenía publicaciones pues de las primeras publicaciones que hizo les dieron el propio nombre pero ahora ahora vamos vamos a ver estamos en una época 1868 donde otras atracciones de feria como el telescopio y demás eran estas eran los tubos de rayos catódicos y demás que se iluminaban dependiendo del gas que tuvieran les daban formas extrañas y salían de un color o de otro era una cosa muy curiosa pero no se sabía muy bien de que estaban compuestos los rayos catódicos había algunos experimentos como este en que si se creían que eran cargas eléctricas es decir que pero todavía se hablaba de iones en lugar de cargas eléctricas era una situación muy confusa entonces a Millikan lo que se le ocurrió era medir la carga mínima que habría en la naturaleza eso sí que fue una intuición bastante buena y este experimento lo conocéis todos muy bueno ¿lo conocéis el experimento de Millikan? ¿sí? ah voy a decir algo ya veréis como algo os descubro bueno lo que hacía esencialmente si lo sabéis era una placa positiva otra negativa quería hacer bueno entonces una cargada positivamente y ponía una fuente radioactiva que está aquí ellos en esa época ya se sabía que la radiación era ionizante incluso usaban la palabra ion ionizante en el sentido de que les daba carga eléctrica a los cuerpos a las moléculas un microscopio todo oscuro una cámara así hacía un cierto vacío empezó lanzando gotitas de agua y no salía nada y usó muchas cosas al final le pareció y usaba artilugios distintos aquí al final lo que hizo fue el atomizador del perfume de su mujer era lo que encontraba que hacía gotitas más pequeñas y le daba ahí pero lleno de aceite un aceite de lima que tenía en fin detrás de esto hubo muchísimas probatinas después de probar muchas cosas pues este era el secreto el secreto era esto que era un solenoide que variaba la diferencia de potencial entre esta placa y esta de tal manera pero fijaros que lo hacía tan precisamente que estas eran espiras de cobre muy finito y el cursor que usaba para ir variando esto era una cuchilla de afeitar o sea que iba realmente variando de una espira en espira en espira en espira y entonces iba observando y es lo que trataba de observar bueno y la luz lo que hacía era iluminar las gotitas entonces si lo habéis hecho alguno es difícil pero se observa y lo que ve es como una lluvia de estrellas pero que de vez en cuando una se quedaba inmóvil y al quedarse inmóvil lo que estaba obviamente era esto equilibrándose la fuerza de repulsión de la negativa con la atractiva y con la masa de aquí iba deduciendo la carga era muy fácil entonces iba haciendo una gráfica y gotita 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 y al final lo extrapolaba y decía pues la mínima es tanto la carga de electrón la carga de electrón es una de las no demasiadas constantes de la naturaleza entonces realmente el experimento fue fundamental curiosamente Millikan fue de los primeros yo no sé tú pero yo recibo cada tú no porque eres puro pero yo como soy catedrático recibo cada cada no sé cada mes alguien que me manda algo que dice que Einstein estaba equivocado no te mandan cosas de esas a mí montones bueno lo mejor es no discutir porque una vez casi me pegan porque si si no esto es lo mejor yo te aconsejo tú a todo que sí suelen ser o ingenieros o físicos digo o médicos o pirados totales pero primero el primero que intentó por todos los medios demostrar que Einstein se había equivocado fue Millikan y el tío lo que hacía era que el experimento del efecto fotoeléctrico que era el que demostraba a su vez que esto tenía un carácter corpuscular otra vez a Newton otra vez en contra de Young todo eso pues este se creía a Young y no a Newton y decía que esto era una barbaridad entonces lo que hizo fue precisamente por la oposición de Millikan es por lo que el efecto fotoeléctrico estuvo 10 años ignorado nadie le hacía caso porque nadie se lo creía entonces Millikan curiosamente empezó a hacer experimentos para demostrar que aquello era una barbaridad y era tan buen experimentador que lo que hizo fue confirmar de una manera absoluta y categórica el efecto fotoeléctrico entonces él mismo dice que pasé 10 años él mismo lo confesó al final se hizo gracioso con Einstein y se disculpó y demás y se ha gastado 10 años de mi vida tratando de demostrar la teoría al final dieron el premio Nobel a los dos por él el experimento el efecto fotoeléctrico Rutherford es mi santo patrón porque como yo me dedico la física nuclear fue el que descubrió el nucleotómico ¿estáis cansados? ¿sigo? ¿dónde está la organizadora? ¿sigo? ya me quedan dos nada más Rutherford es muy divertido porque este era un magnífico jugador de 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 béisbol perdón de béisbol de rugby de rugby era de Nueva Zelanda o sea que eso era insospechado entonces el rey la Commonwealth no antes de la Commonwealth todavía era bajo el imperio británico la reina pues daba una beca a las colonias a la del imperio dos becas y a Nueva Zelanda le tocaba dos becas y a este no se la dieron le dieron a otro pero al final consiguió una beca para irse y la verdad es que fue un magnífico experimentador pero yo os quiero llamar una cosa la atención a los jóvenes físicos fijaros estamos en una época de rayos X ¿vale? esto es una lección que voy a dar ahora de lo que supone la ciencia esto era simplemente un anuncio de cigarrillos eran muy populares las radiografías fijaros en esta foto esto es una radiografía con rayos X y es una mano con un anillo que sostiene una moneda ¿vale? ¿sabéis qué es esto? lo mismo pero en lugar de con rayos X con una fuente radioactiva conclusión a la que hubiera llegado Galileo nos olvidamos de la radioactividad porque esto no sirve para nada obviamente no podéis comparar esta imagen con esta ¿no? está claro y más en un momento en que la medicina estaba empezando a hacer uso de la radiografía era la guerra mundial etcétera primero otras guerras antes pero estaba claro ¿no? que la conclusión podía ser de la radioactividad no vale para nada pero Rutherford lo que hizo fue lo siguiente es decir ¿vardrá o no vardrá? pero esto no sabemos qué es hay que averiguarlo o sea que no se trata de moverse es como el magnetismo ¿no? mire usted le venderemos la piedra al Cosimo Cosimo era Cosimo de Medici o no se la venderemos pero esto del magnetismo es un fenómeno que hay que estudiar y fijaros cuando se hace ciencia básica que yo creo que es una de las lecciones que debisteis de sacar de lo que dijeron ayer Luis y Rafael es que los científicos debemos de relacionarlo con la empresa debemos de buscar aplicaciones debemos ser todos rentables que podamos a la sociedad pero el motor más rentable económica social y humanamente que hay es el de la investigación básica no se puede desechar lo otro no se puede menospreciar el científico que menosprecie las aplicaciones en la industria no es un científico de casta pero si los políticos y la sociedad en general no se da cuenta de la importancia fundamental que tiene la ciencia básica entonces se está equivocando por lo menos igual que los que desprecian las aplicaciones bueno Rutherford lo que dice esto no lo entendemos esto hay que averiguarlo y entonces con estas averiguaciones mirad un invento de Rutherford es esto que hay por aquí ¿dónde está? un detector de humo ¿sabéis? este detector de humo lo inventó Rutherford ¿sabéis cómo lo hizo? hoy imposible que se hubiera descubierto esto ¿por qué? porque estaba haciendo una cosa en el laboratorio que hoy día está prohibido fumaba estaba fumando y entonces estaba estudiando la radioactividad cómo alteraba la radioactividad las propiedades de los gases y bueno descansó y se encendió un cigarrito y se le ocurrió echarle humo al artefacto que tenía y entonces la corriente eléctrica simplemente varió o sea que el humo ya está un detector de humo estos tienen toda una fuente radioactiva entonces estos que hay por aquí tienen un poquito de fuente radioactiva está eso y cuando llega humo de un incendio o de lo que sea o de ahora como los que persiguen son a los fumadores pues detectan los fumadores bueno lo que hizo es estudiar la radioactividad y con las partículas alfa lo que hizo Rutherford es en un marco en el que el modelo atómico era tremendamente primitivo que era el modelo de Thomson lo tenéis que imaginar pues como una esponja una esponjita donde los intersticios estaba lleno de partículas negativas y la esponja era positiva algo así se imaginaban era muy primitivo pero él lo que dijo era si esto es así si le mando partículas alfa que eran las más poderosas que de las que salían de la fuente radioactiva pues su desviación tenía que ser mínima entonces efectivamente ese fue el experimento con Geiger y mandó partículas y efectivamente prácticamente todas lo hizo con oro a que no sabéis por qué usaba oro porque tenían que ser láminas muy finas y quiénes eran los que hacían metales más finos los orfebres y entonces para hacer los orfebres iba a los maestros de orfebrería decían una laminita además no costaba tan caro los panelitos de oro eran el metal pesado al distinto del berilio que nos decía ayer Luis a ellos les interesaba un metal pesado podían contar los átomos que tenía si eran muy finas y los mejores artesanos que hacían láminas metálicas muy finas eran los orfebres y por eso eran de oro también los usaba de platino y demás bueno entonces lo que ocurrió es que dos o tres de cada no sé cuántos millones de partículas alfa no hacían eso sino que rebotaban entonces él mismo aunque dicen que no lo demostró él pero sí lo que hacemos en clase cuando os demuestre vuestro profesor la dispersión de Rutherford conservación de la energía y de la eso lo hizo él que dicen que lo hizo un discípulo no, no lo hizo él y entonces lo que demostró haciendo eso era que realmente la masa estaba concentrada del átomo en el núcleo atómico y que el modelo este no era así no podía ser sino que esos rebotes los tenía que provocar una enorme concentración de masa él mismo ya previó que si los trotones son todos positivos y están en esa minúscula estamos hablando de que si fuera una manzana el átomo sería una ciudad o algo así cinco órdenes de magnitud cuatro o cinco órdenes de magnitud decía bueno si esto es así él ya mismo intuyó que si todos los protones estaban establemente en el núcleo tenía que haber una fuerza mucho más poderosa que la repulsión colombiana y por lo tanto intuyó lo que era la fuerza nuclear hizo las primeras reacciones nucleares y realmente sabía que esto iba a ocurrir bueno ya llegamos al último y esto es lo más divertido de la encuesta que hicieron estos de Stony Brook ¿sabéis por qué? porque este fue el que salió en primer lugar el que tuvo más votos fue el experimento de la doble rendija curiosamente es un experimento imaginario nunca se hizo después digo cuando se hizo pero un experimento imaginario es el experimento que los físicos consideramos o consideraron el más bello de la historia de la física un experimento mira que curioso esto lo han explicado tantas veces yo voy a intentarlo otra vez algo nuevo sacaréis digo yo no sé esta figura la saqué del país ah mira aquí lo tiene del periódico del país esta fue la figura que sacó y la tenéis ahí bueno no me voy a entretener mucho pero lo que hace es una doble rendija que si lanza cúsculos pues obviamente si se cierra una o se cierra la otra una yo no he hecho nada y esta la otra y si se abren las dos daría esto esto es un patrón de interferencia esto demostraría esta es la la imagen del país ¿no? voy a explicar un poquito a ver si sacamos algo nuevo esta es la la página ¿eh? habéis visto que de aquí he sacado la foto o sea esta es la página del país del experimento más bello de la física el de la doble rendija bueno pues se trata de esto de ver si hay un patrón de interferencia con partículas con lo cual tuviera un carácter corpuscular vamos allá esta es la idea esta es la idea ¿no? encontrar un patrón de interferencia ya la mili no se hace pero yo la hice las figuras que vienen ahora las he hecho yo son muy malas pero yo que hice la mili y como era físico pues fui artillero ¿no? y los artilleros pues de vez en cuando fui al férrez y fijaros la barbaridad que era la mili que cuando se caducaban la munición ya van a la alfer y decían eh llévate una sección o 20 soldados o 30 soldados a quemar esto y iba al campo de tiro y bueno aparte de las cajas de munición los fusiles pues se llevaban cajas de vino con lo cual imaginaros que lleva allí un montón de soldados con fusiles a quemar cada cada caja de munición eran 3.950 balas no sé por qué no llegaban a las 4.000 pero bueno el caso es que no cabrían entonces imaginaros con 4 cajas eran 12.000 balas o sea ahí se formaban las primeras le hacen cazar al fere ¿no? cuerpo a tierra cuando ya las cajas de la botella de vino iban bajando pues allí aquellos se formaban un lío yo no sé como no morían más gente ¿no? vamos a mí una vez me hizo uno mi al fere esto no dispara o sea se la habían casquillado así de verdad no estoy exagerando yo no sé cómo sobrevivíamos tanto bueno imaginar un ejercicio de tiro son mis dibujos ya digo no imaginar que que eso que son balas ¿no? y por lo tanto en el blanco que son grandes sabanas pues tenéis una chapa grande que intercepte los disparos y unas rendijas que sean un poquito mayores que el tamaño de la bala pues imaginar que bueno vamos a abrir una de las rendijas y ahora un cargador de SEMME ya no sé los de ahora pero eran 20 balas pues esto sería el resultado de una abierta ¿no verdad? la abierta la rendija de la derecha ese sería el resultado de hacer el siguiente cargador con las rendijas izquierdas abiertas si se abren las dos y sale esto ¿qué pasa? que eso obviamente es un modelo de interferencia o sea no tendríamos más remedio que asignarle a las balas un comportamiento ondulatorio esta es la idea básica del experimento que está muy correlacionado con otro que entendéis el gato de Schroedding ¿no verdad? pero os voy a decir algo curioso a ver las mujeres ¿lo encontráis a este tipo especialmente atractivo? yo no entiendo mucho pero bueno este era un amante en serie o sea este volvía loco locas era un tipo increíblemente es un amante en serie bueno hasta tal punto que a mí me cae muy bien no por esto solo sino porque por ejemplo no no me cae muy bien porque este era un gran humanista sabía un montón de idiomas este daba las charlas cuando estaba en España daba las charlas en español cuando estaba en Francia las daba en francés era fantástico no sabía idioma sabía filología clásica griego latín era magnífico sabía música un tipo muy inteligente y sobre todo no era judío y qué pasó cuando llegó Hitler al poder que se fue de Alemania ¿por qué? porque lo consideraban un hortera esto es una ordinaria yo me voy de aquí y esto se fue y en y en Irlanda le pusieron un instituto el presidente de Montevarela que causó gran escándalo porque daba daba sus charlas y aparecía en la vida social y demás con su mujer y su amante vivían los tres juntos era fantástico la mujer cuando se cansaba de una estudiante y no quería que le dieran mala lata la mujer se presentaba a la estudiante ofendida como esposa ofendida para quitársela encima una cosa yo nunca llegué a entender el éxito que tenía Rödinger experimento del gato esto lo había entendido todos bien si no porque es complicado bueno el mecanismo ya lo sabéis una fuente radioactiva que es un la radioactividad es un fenómeno muy curioso que hay muchos en la física como por ejemplo la creación del universo que pueden ser efectos sin causa esto hay mucho en la física no tiene causa o sea es espontáneo que se llama eso hay muchas cosas como las fluctuaciones del vacío y demás entonces lo que si se puede tener es estadísticamente una definición bastante precisa del proceso con lo cual si hay una fuente radioactiva donde imaginariamente podemos pensar que en una hora hay un 50% o en un determinado lapso de tiempo hay un 50% de probabilidad de que se haya desintegrado pues eso ocurre y es bastante exacto ese número el mecanismo pues ya lo sabéis diabólico un martillo una este era un experimento imaginario también para demostrar que no tenía sentido la mecánica cuántica como lo estaban elaborando los jovenzanos porque este ya era mayor en la época de la construcción de la mecánica cuántica tenía más de 35 años mientras que los otros tigres tenían 20 y tantos bueno pues esto se puede relacionar con la doble rendija en el sentido de que hay una superposición de estados y la física lo único que puede hacer es una medida para dilucidar pero no una hipótesis previa de cuál es la situación real de la naturaleza esto también estoy de acuerdo con los colegas de que aquello fue de una belleza fundamental fijaros esto se repitió muchas veces imaginariamente bueno y si se cierra como hicimos en el ejercicio de tiro uno una de las rendijas y no sale patrón de interferencia el electrón que pasa por la otra ¿cómo sabe si la otra rendija está abierta o cerrada? son problemas de libre albedrío bueno una cantidad de cosas que tiene esto en medio tremendo y es que el principio y en determinación lo que te dice es que los electrones realmente pasan por las dos o dicho de otra forma con el gato que es que el gato realmente está vivo y muerto no o vivo o muerto sino vivo y muerto y que el hecho de observarlo es lo que hace colapsar la función de onda a uno de los dos estados pero tú o mides o no tienes derecho a decir nada de cómo es la naturaleza el experimento bueno incluso se llevó a cabo uno a uno o sea lanza un electrón y otro y otro y otro y al final de lanzar mucho se llega al patrón de interferencia fijaros el experimento se pegó en los libros de texto algo así como 40 años y no se realizó de verdad hasta 1961 y apareció en American Journal of Physics o sea una revista digamos que casi es más de pedagogía que es de ciencia avanzada así pues el experimento más bello de la física fue un experimento que se podría decir que nunca se hizo las conclusiones de este último yo diría que es que las dos manifestaciones de la energía es decir los dos componentes de nuestro universo todo estaba hecho de radiación y materia o tienen carácter corpuscular y ondulatorio forzosamente estamos hablando de una propiedad del universo porque lo único que tiene es esto la dualidad corpuscular no se puede poner en el manifiesto en un mismo experimento de tal manera que o lo preparamos para ver un carácter u otro las leyes físicas no nos permiten predecir el resultado de una medida de la naturaleza sino la probabilidad de que ocurra aquí es donde estamos hasta ahora y no podemos saber nada del mundo a menos que lo observemos y eso es esencialmente física yo he elegido esta frase me parece muy buena de Chandra Seca astrofísico físico teórico lo simple es el sello de verdadero la belleza es el resplendor el esplendor de la verdad entonces os he querido demostrar que la física esto que vais a dedicar vuestra vida no solamente es fascinante como ha dicho Luis muchas veces ayer que realmente lo es sino que además tiene una belleza impresionante nada más y muchas gracias aplausos